El Hijo de la Cámara 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 Digo que ya no aparecen los logos ¡Muchamás! Y es que esa función se desactiva ya en Oliembre ¡Échale otro! ¡Otro! ¡Pero pégale cabrón! ¡No te quedes parado como el pendejo del chino! ¡Síguelo! ¡Quita esa cara de pendejo chino! ¡Pinche huevo, borracho! ¡Rómpelo! ¡Rómpele el brazo al cabrón! ¡Rómpelo! ¡Rómpele el brazo al cabrón! ¡Rómpele el brazo al cabrón! ¡Rómpele el brazo al cabrón! ¡Sale! 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 ¡Rúdose! ¡Rúdose! ¡Quitese! ¡Ahí va el agua! ¡Rudo! 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 ¡Rompele, mi niño! ¡Rompele, su madre! ¡Ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Súbete! ¡Mamá, me empezaron a fumar! ¡Qué poca madre! ¡Rudo! 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 ¡No, no, amigo! ¿A quién le va, señor? ¡Lo ruido! ¡No, no! ¡Chino, tu culo no me deja ver! ¿Cuál, güey? ¡Quita esa pinche jeta de muerto de hambre, güey! ¡Pagué primera pa' que traigas carne, pinche chino! ¿Ya te conocieron, chino? ¡Ya ves cómo lo hicieron, tú, güey! ¡Ahí, métesela toda! ¡Son luchas, señoras! ¡Son luchas! ¡Aún son luchas! ¡Métesela toda! ¡Son lucha! ¡Duro, duro, duro! ¡No se escuchó! ¡Dale otro! ¡Otro! ¡Échale, duro, duro, duro! ¡Échale, Pocaluz! ¡Échale! ¡Pártale su madre, pinche payaso mamón! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Le gustó! ¡Le gustó, le gustó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va el agua! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Échale, pinche, doctor! ¡Sí, mi culero, échale! ¡Sí, mi! ¡Sí, mi! ¡Sí, mi! ¡Sí, mi! ¡Sí, mi! ¡Sí, mi! ¡Mata una, chino! ¡Ay, no mames, cabrón! ¡Ya mejor bésalo, Pocaluz! ¡Cállate tú, güey! ¡Pon orden, cabrón! ¡Échale, Botarga, échale! ¡Botarga! 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 ¡Más rápido! ¡Duro, payaso, duro! ¡Duro, duro! Hasta parece del Banco Azteca su playera ¡Banco Azteca! Sí, antes no se trajo la del Partido Verde, el PRI La del PRI, güey La de Ariel Yo creo, eh La del Comex La de Cruz Azul Toda despintada y rota de la panza ¿En qué último campeonato, no? La del... ¿Cómo se llama? La del... La del Aguilita de Francia del 98 La de México 86 ¡Duro con la Botarga! ¡Duro, duro! ¡Sí, mí! ¡Sí, mí! ¡Sí, mí! ¡Sí, mí! ¡Sí, mí! ¡Sí, mí! ¡Cállate tú, padre, puto payaso! ¡Ah! ¡Cállate tú, madre! ¡Sí, mí! ¡Sí, mí! ¿Cómo que te las nalgas? ¡Cállate tú, madre! ¡Jállate tú, madre! ¡Vaya, Rodrigo! ¡Sí, los mapos! ¡Que agarre piedras, señora! ¡Sí, mí! Vuelete, cabrón. ¡Cámara, cámarale, hijo! ¡Vuelale, cabrón! ¡Vuelale, mate ese perro! ¡Qué puto! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Qué puto! ¡Es puto! ¡Y arriba los rudos! ¡Hijos de todos! ¡Rudos! 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 ¡Echale duro, duro, duro! ¿A dónde? ¡Pero si mátalo! ¡Eso! ¡Duro, Barney! ¡Duro, duro, morado! ¡Duro! ¡Barni, Barney, Barney! ¡Pinche Barney desnutrido el güey! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Se está riendo! ¡Dice que se la pelas! ¡Quíten al payaso! ¡Va a pagar la lucha! ¡En nalgas tan feas tienes, cabrón! ¡Tubitos, quítate, güey! ¡No! ¡No, hijo, no! ¡Vaya! ¡Pártale su madre, Pocaluz! ¡Échale duro, duro, duro! ¡Duro, Pocaluz, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Rómpelo! ¡Ademán ya está viejito! ¡Ya se rindió! ¡Ya se rindió! ¡Toma, amigo! ¡Ya se rindió! ¡Síntate, pendejo! ¡Fuérate, fúrate! ¡Fuérate, pato! ¡Ya! ¡Pasa, pasa, amenaza! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Que chingue a su madre! ¡Que chingue a su madre!